Aquí en Radio Amistad no cobramos payola, los dominicanos suenan primero. Artista, acércate a nosotros. Somos Radio Amistad, la emisora de la familia dominicana. Hola, buenas tardes, aquí estamos de nuevo con ustedes en Radio Amistad para llevarles los dominicanos primero. Los artistas dominicanos de ayer, de hoy y de siempre, que bueno que estamos juntos en este día martes, aquí en Radio Amistad del Cielo, está parcialmente despejado, aunque meteorología insiste en que habrán lluvias ligeras a moderadas al final de la tarde. Esperamos a ver. Ayer fue el mismo boletín y sin embargo no se pudo jugar béisbol en el estadio Cibao con la lluvia que estuvo cayendo en las primeras horas de la tarde y luego al momento de decidir si se jugaba o no en el estadio, pues la definición fue no. No, el terreno no estaba en condiciones para jugar béisbol. El equipo de las Estrellas Orientales, que vino desde San Pedro de Macorís, tuvo que regresar a su pueblo y vendrá mañana, no, pasado mañana, a jugar ese partido suspendido por lluvia. El equipo de las Estrellas Orientales, que vino desde San Pedro de Macorís, tuvo que regresar a su pueblo el equipo de las Estrellas Orientales, que vino desde San Pedro de Macorís, tuvo que regresar a su pueblo Los dominicanos primero, aquí en Radio Amistad, la emisora de Los dominicanos. Dos grandes artistas, uno de ellos ido a destiempo, en este espacio para iniciar los dominicanos primero. Me refiero a Elendida Santos y a José Manuel López Balaguer, con la canción nocturnal, como todos recuerdan. Balaguer murió en el mes de enero del año pasado. A través de las palmas que duermen tranquilas, se hagan una ilusión de amor en el mar. La fiesta de los dominicanos, se hagan una ilusión de amor en el mar. El mapeo de los dominicanos, se hagan una ilusión de amor en el mar. Y mis brazos, bien sonrientes, se hagan una ilusión de amor en el mar. Habitando el dolor que es tu amor Que es mi sol de amor Y mis labios estrellas Viviré con un beso de ti Siento que estás junto a ti Junto a ti mi cariño No es mentira esa ilusión Y así pasa ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Mi amor Y seguiré saboreando Junto a ti No diré tal vez Y tal vez ni siquiera en tus sueños Te acuerdes de mí No diré tal vez ni siquiera en tus sueños Siento que estás junto a mí Junto a ti mi cariño No diré tal vez ni siquiera en tus sueños No diré tal vez ni siquiera en tus sueños Te acuerdes de mí No diré tal vez ni siquiera en tus sueños Qué bueno que estamos juntos aquí en Radio Amistad Voy a dejarles con la orquestación de Félix del Rosario y su grupo No diré tal vez ni siquiera en tus sueños No diré tal vez ni siquiera en tus sueños No diré tal vez ni siquiera en tus sueños No diré tal vez ni siquiera en tus sueños No diré tal vez ni siquiera en tus sueños No diré tal vez ni siquiera en tus sueños A la capital, allá en mi bohillo, no se puede estar, ya yo no tengo ni pa' cocinar. A la capital, allá en mi bohillo, no se puede estar, ya yo no tengo ni pa' cocinar. A la capital, allá en mi bohillo, no se puede estar, ya yo no tengo ni pa' cocinar. A la capital, allá en mi bohillo, no se puede estar, ya yo no tengo ni pa' cocinar. Luna sobre el Jaraguá, vestirnos quisiera de plata y amor. Siluenas de palmera, del mar se oye el rumbo, y besos de quimera, se oye el terreno. Luna sobre el Jaraguá, vestirnos quisiera de plata y amor. Yo nací en la falda de la loma. Yo nací a la orilla de la mar. Me arrullaron mil vánicas palomas, el cantar del arroyuelo y la brisa de la mar. Puerto Plata, pueblito encantado, mi sueño dorado por siempre será. En tus playas, orlabas de plata, yo he sido un pirata, valiente y audaz. Se persigue el recuerdo querido, de un amor vivido que pasó al ayer. Yo quisiera algún día volver a ese pueblo querido que me vio nacer. Posa del castillo, brisas que pasaron, años juveniles que me abandonaron. Alegres mañanas de sal y de sol, que se han escondido quizás en un caracol. Tú no eres la misma, ni yo soy el mismo. Tus aguas se agotan y me agoto yo. Porque ya los años fueron transcurriendo y se fue perdiendo el buen tiempo que pasó. Cosa del castillo, ya no han de volver, los dulces momentos que en tus aguas yo pasé. Que raro es tu mirar bajo la luna, tu lumbre y tus pupilas van rimando. El mar va formando encaje de blanca espuma, y yo a ti te estoy queriendo como a ninguno. Paisaje hecho de luz, de amor y besos, sonrisa que me brinda tu querer. Ternura de la luna, aliento de mi ser, es cuanto yo pretendo merecer. Esta guitarra bohemia, que vibra en mis manos, ha comprendido que solo la pulso por ti. Por eso tienen sus cuerdas sonidos humanos, hondos sonidos que expresan lo que pasa en mí. Esta guitarra bohemia, que tan fiel me ha sido, que ha compartido conmigo, placer y dolor, la que por todas las rutas, siempre me ha seguido. Es confidente de mi hondo, secreto de amor. Es la guitarra que llora, por las madrugadas. Lágrimas suaves que arranco, de su diapaso, la que ha mirado conmigo, tantas alboradas. Y que acompaña esta noche, mi tierna canción, esta guitarra bohemia, sonora y doliente. Vibra con más sentimiento, cuando es para ti. Y su cordaje encantado, parece que siente, todo ese amor que yo siento, muy dentro de mí. En la arena dorada de tus playas, canta el mar caribe, tu historia de siempre, macorís del mar. Y en tu puerto, que es cuna de veleros dormidos, murmura igual, una canción de amor. Macorís, macorís de siempre, en tu ayer hay grandeza, en tu mañana esperanza. Con tus campos floridos, de la dulce caña, y tus tardes de ensueños, cuando se oculta el sol. Eres leyenda, sultana del este. Macorís de siempre, macorís del mar. Macorís de siempre, macorís del mar. Macorís de siempre, macorís de siempre, macorís de siempre, macorís de siempre, macorís de siempre. Salí de mi casa un día, escuchando a una mujer, a quien pudiera querer, como te quiero alma mía. Salí de Santiago a Boca, Santo Cerro y Cotuí, a Camín y Macorís, y de Mau a Barahona. Y no ayer, a gente, con todo mi amor profundo, porque no hallo en este mundo, como tu otra, otra mujer. Cotuí, 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 Cotuí. Y no ayer, a gente, con todo mi amor profundo, porque no hallo en este mundo, como tu otra, otra mujer. Cotuí, Cotuí. Cotuí, Cotuí. Y no ayer, a quien querer, con todo mi amor profundo, porque no hallo en este mundo, como tu otra, otra mujer. Cotuí, Cotuí. Cotuí. Cotuí, Cotuí. ejecutado por la orquesta San Judas Tadeo de la Policía Nacional. Esta emisión de este popurrí y de otras canciones fueron impresas en el mes de mayo del año 1984. Las voces que hacen ciertas estas canciones, Belkis Pérez, Grecia Aquino, Xiomara Aquino, asimiladas todas de la Policía Nacional en aquel tiempo, y los varones José Hidalgo y Manuel Bernal. Seguimos con nuestro espacio de esta tarde aquí en Radio Amistad, la emisora de los dominicanos. Desde que te conocí, desde que te conocí, desde que te conocí, desde que te conocí. No me pasa ni otra cosa, solo vivo pensando en ti. No me pasa ni otra cosa, solo vivo pensando en ti. Como el corazón latiendo, te llevo dentro de mí. Como el corazón latiendo, te llevo dentro de mí. Desde que te conocí, desde que te conocí, desde que te conocí, desde que te conocí. Desde que te conocí, desde que te conocí. Ya dueñaste de mi alma, como un porate de magia. Ya dueñaste de mi alma, como un porate de magia. Hoy se acrecientan mis ganas, por ser dueño de tu llama. Hoy se acrecientan mis ganas, por ser dueño de tu llama. Desde que te conocí, te llevo dentro de mí. Desde que te conocí, te llevo dentro de mí. Desde que te conocí, te llevo dentro de mí Desde que te conocí, te llevo dentro de mí Cuando estás cerca de mí, se me eriza hasta la piel Cuando estás cerca de mí, se me eriza hasta la piel Eres tú una flor de lis, que llena todo mi ser Eres tú una flor de lis, que llena todo mi ser Desde que te conocí, te llevo dentro de mí Desde que te conocí, te llevo dentro de mí Llevo guardado en mi pecho, un gran amor para ti Llevo guardado en mi pecho, un gran amor para ti Y no he décado de sentirlo, desde que te conocí Pensando en ti, amando, amando, cantina ve Pensando en ti, amando, amando, cantina ve ¡Ay! Sabroso negra ¡Qué dulce! ¡Qué dulce! ¡Copa! ¡Cuál sabor! ¡Qué dulce! ¡Qué dulce! ¡Qué dulce! ¡Qué dulce! En Radio Amistad, la hora en todo el territorio nacional. Las cuatro de la tarde, treinta y un minutos. Panorama informativo. Miguel Román Díaz, para su publicidad, 809-971-1914. Si la seguridad de sus propiedades es una preocupación para usted, la Monumental de Seguros tiene soluciones para que viva tranquilo. En incendio y líneas aliadas, la Monumental de Seguros es fuerte, porque nuestro servicio cara a cara y a tiempo siempre resuelve. Por eso, cada día, más corredores de seguros confían en nosotros. La Monumental asegura todo lo que tiene valor para usted. Así que para cada necesidad, tenemos una respuesta adecuada. La Monumental de Seguros, la Monumental de Seguros en todo el país. ¡Como el buen vecino no falla! ¡Como el vecino no falla! La Monumental de Seguros, el sector de Seguros y la Monumental de Seguros, en todo el país. Me llamo a Montecristi, yo voy a saborear sus mariscos, su rico chivo con orégano y sal. Yo me voy con mis amigos a la playa, detrás del morro de almurritos, Chapuzón. Yo voy a disfrutar de los toros y civiles pintores con carnaval. Ven que a Montecristi, ven va Montecristi Montecristi, una realidad que lo tiene todo ¿Puedes enviar o recibir dinero desde Puerto Rico, España, Estados Unidos, Francia, Canadá o de cualquier parte del mundo? Sí, usted puede enviar o recibir dinero de forma rápida, segura y confiable a través de Vimenca y Western Union En Colinas Mall, teléfono 829-575-6162 O en Plaza Ulloa, La Fuente, teléfono 829-724-6162 Vimenca y Western Union, ahora más cerca de usted En Colinas Mall y Plaza Ulloa, La Fuente Te esperamos para servirte mejor ¿Quieres dar de comer a un niño pobre? Patrocínalo, haciéndote padrino de los comedores infantiles de Caritas Arquidiocesana Llámanos al 582-7262 Los niños de hoy, son los hombres y mujeres del mañana Ayúdalos a crecer sanos Eventos que iluminan, presenta por primera vez en Santiago Hombre fuerte y emprendedor, solo para hombres A beneficio del cáncer de próstata Sábado 12 de noviembre, a las 7 de la noche En el Auditorio del Colegio Sagrado Corazón de Jesús de Santiago Estará como invitado el urologo Santiago Corominas Y dando testimonio de vida El comunicador Nelson Javier Frank Rodríguez Apolinar Ramos El cardiólogo Juan Ramírez El espelotero Chirotellenas La bendición la recibiremos De nuestro arzobispo Freddy Bertón El evento terminará con el show de humor De Cukín Victoria ¿Quién va yo a saber que es Rijo el coronel Trabajal? Contribución 500 pesos Boletas a la venta en librería Paulina Y el colegio Sagrado Corazón Invita a Fundiluz La publicidad radial no contamina la ciudad No daña la visibilidad No quita la belleza y el orden en nuestras calles La publicidad en la radio llega a más personas En más lugares y es más económica La radio llega a todos sin dañar a nadie Si deseas una publicidad más efectiva Usa la radio La radio divierte, orienta y vende más En Santiago hay muchas emisoras fuertes Pero Radio Amistad ha sido reconocida Como la mejor identificada con la familia dominicana Aquí en Radio Amistad no cobramos payola Los dominicanos suenan primero Artista, acércate a nosotros Somos Radio Amistad La emisora de la familia dominicana Seguimos con Los dominicanos primero Aquí en Radio Amistad La emisora de Los dominicanos Cheo Sorrilla De su álbum Sol de la noche Yo sé que muchas veces cantinero Has visto desfilar por tu cantina A muchos amargados por los celos Que buscan un refugio en la bebida Yo sé que muchas veces cantinero Has visto al hombre llorar Por no poder contener las penas del corazón Por culpa de una mujer Sirve a todos más licor Que esta noche pago yo En cada sorbo hay los tragos El de la copa y el del todo Y si es que acaso en mi ves Unas lágrimas rolar Es que por una mujer cantinero Hoy me toca a mí llorar Yo sé que muchas veces cantinero Has visto al hombre llorar Por no poder contener las penas del corazón Por culpa de una mujer Por culpa de una mujer Sirve a todos más licor Que esta noche pago yo En cada sorbo hay dos tragos El de la copa y el del todo Y si es que acaso en mi ves Unas lágrimas rolar Es que por una mujer cantinero Hoy me toca a mí llorar Y si es que acaso en mi ves Unas lágrimas rolar Es que por una mujer Hoy me toca a mí llorar Una preciosa canción En la voz de Cheo Sorrilla Esta noche pago yo Cuatro de la tarde Cuarenta minutos Otra de las voces dominicanas Envidiable para otros países Que no llegan a tener la calidad De estos intérpretes A primera vista se llama la canción Escrita por Manuel Sánchez Acosta En la voz de Fernando Casado Te vi una noche de luna Besar una rosa El cielo borrado de estrellas Te hacía más hermosa Sentí una dulce emoción Y aunque no lo quieras creer Me robaste el corazón Divina mujer Tus cabellos rizos Tus ojos morenos Tu boca preciosa Color carmesí Me dejaron loco Desde el corazón Desde que te vi Es inconcebible Que en tan poco tiempo Que ya tú me quieras Me contestarás Y por Dios te juro Esa es la verdad Te quiero Con toda mi alma Te adoro Con todo mi ser Tú eres Tú eres La mujer que yo amo Y tú lo debes Comprender Desde aquel instante En que me miraste Con tus lindos ojos Proto mi querer Fue a primera vista Que nació mi amor Te quiero Con toda mi alma Con toda mi alma Te adoro Con todo mi ser Tú eres La mujer que yo amo Y tú lo debes Comprender Desde aquel instante En que me miraste Con tus lindos ojos Con tus lindos ojos Proto mi querer Fue a primera vista Que nació mi amor A primera vista Es el título de esta canción Que acaban de escuchar Cantando Fernando Casado Gracias por estar con nosotros Una vez más Aquí en Radio Amistad La emisora de los dominicanos A propósito de los dominicanos Quiero enviar saludos En Nueva York Específicamente En el Bronx A Héctor Genao Jerry Legrand Y su orquesta La emisora de los dominicanos Me gusta mirar tu pelo Cuando te enreda el viento Me gusta sentir tus manos Y tu aliento Me gusta escuchar tu voz Y su acento Y las palabras que son Ruidos de tus pensamientos Me gusta cuando me dices Que estás tan enamorada Que tus mejores momentos Son cuando estás a mi lado Y si esto no es amor ¿Cómo se puede llamar? ¿Cómo te puedo decir Lo que no puedo explicar? Solo diciendo Que te quiero y no comprendo ¿Cómo he podido vivir sin ti? ¿Cómo he podido vivir sin ti? ¿Cómo he podido vivir sin ti? Hasta este momento Plaque pautista Todo Después El Tu Tu El ¡Suscríbete al canal! Me gusta sentir tus pasos cuando te estoy esperando Me gusta sentir que un beso puede dejarnos temblando Me gusta cuando me abrazas y me siento tan pequeño Me gusta saber qué piensas y qué sueñas Todo lo tuyo me gusta, nada es más y nada es menos Desde que estás en mi vida todo me parece bueno Y me gusta imaginarme cómo va a ser ese día Cuando te tenga en mis brazos, cuando te amo, vida mía Y si esto no es amor, cómo se puede llamar Cómo te puedo decir lo que no puedo explicar Solo diciendo que te quiero y no comprendo Cómo he podido vivir sin ti Hasta este momento Cuatro de la tarde, cincuenta minutos aquí en el espacio de los dominicanos Los mejores del mundo a través de Radio Amistad Hacia el mundo Para que no se caiga nunca Este ritmo autóctono de nuestro país El merengue Hoy vamos a la inolvidable Sonia Silvestre Con la canción Yo no te pido Yo no te pido Que me bajes Una estrella azul Solo te pido Que mi espacio Llenes con tu luz Yo no te pido Que me firmes Diez papeles grises Para amar Solo te pido Que tú quieras Las palomas Que suelo mirar De lo pasado No lo voy a negar El futuro algún día llegará Y en el presente Que me importa la gente Si es que siempre Van a hablar Sigue llenando este minuto de razones para respirar No me complazcas No me complazcas No te niegues No hables por hablar Yo no te pido Yo no te pido Que me bajes Una estrella azul Una estrella azul Solo te pido Que mi espacio Llenes con tu luz Yo no te pido Que me bajes Una estrella azul Solo te pido Que mi espacio Llenes con tu luz Yo no te pido Yo no te pido Que me bajes Una estrella azul Solo te pido Que mi espacio Llenes con tu luz Yo no te pido Yo no te pido Que me bajes Una estrella azul Solo te pido Que mi espacio Llenes con tu luz Radio Amistad La emisora de los dominicanos Las 4 de la tarde 52 minutos Seguimos con nuestros artistas Aquí en Radio Amistad En la República Dominicana Hacia el Mundo He vuelto otra vez Amiga mía Y he vuelto a consolar Tu triste vida Yo sé Que tú has perdido La alegría Por culpa de ese amor Que te mentía Yo sé Lo que es amar Y sé Lo que es sufrir Y sé Lo que es tan negro De ver Serido así Y solo Yo aprendí Que todo aquel que amó También llevó su cruz En el amor En el amor Salgamos Ya de aquí Vayamos A quemar Tomemos Un café Igual que ayer No vemos que el dolor Te duble Y piensa Que mañana Habrá otro sol Ya de aquí Ya de aquí Ya de aquí Que me haces Mucho mal Recuerda 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 Que yo soy Sentimental Salgamos Ya de aquí Tomemos Un café La noche Nos invita Como ayer Como ayer Como ayer Como ayer La noche Nos invita Como ayer Como ayer Como ayer Vamos a salvarte amor Vamos a salvarte amor Vamos a salvarte Vamos a salvarte amor ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!